Nos encontramos aquí en la sección de Cultura, en donde nos remontaremos al siglo XVIII para contar acerca de la vida de María Gaitana de Agnesi y cómo dejó huella la historia. ¿Cómo te encuentras? Bien, un poco cansada. Bueno, ¿podríamos comenzar con la entrevista? Claro, comencemos, por favor. Antes que nada, quisiera que me contaras cómo fue tu límite. Bueno, para comenzar, nací el 16 de mayo de 1718 en el edad con 21 hermanos y hermanas. A tan solo un hermano de edad, logré manejar los idiomas de español, latín, griego y hebreo, entre otras lenguas más, así como hablar mi idioma básico al italiano. Y también escribí un discurso de español de la educación de la mujer. Y en tu adolescencia debatías mucho con los hombres de conocimiento de aquel... Sí, no me detenía. Debatean con ellos para llegar a comunes acuerdos acerca de la propagación de la luz, cuerpos transparentes y figuras curvilíneas en geometría. Cuéntame, ¿cómo fue tu trayectoria en matemática? Mi carrera como matemática ocupó 20 de los 81 años de mi vida. En 1738 publiqué un libro escrito en latín con una colección completa de 190 trabajos sobre ciencias naturales y filosofía, titulado Proposiciones filosóficas, donde se recogen exposiciones sobre lógica, mecánica, hidráulica, elasticidad, química, botánica, zoología, mineralogía, astronomía, filografía, las mecánicas celestes y la teoría anatomiana sobre la gravitación universal. ¿Y qué fue lo que más impactó de tu libro? De todo el libro, el cual una de las partes más importantes fue la curva de plano cúbico con ecuación cartesina. Cuando éste fue traducido al inglés por John Coulson, profesor de matemáticas de Cambridge, éste le dio el nombre de bruja a la curva estudiada debido a una mala traducción. Y cuéntame, ¿acaso por ser mujer te recoyaron de alguna institución y conociste alguna personalidad de tu curva? Nunca pude entrar a la academia francesa por ser mujer, pero sí en las academias italianas porque eran más liberales. Yo fui elegida por la Academia de Ciencias de Bologna, donde dedicaba mi libro a la emperatriz María Teresa. Después fui reconocida por el Papa Benedito XVI, quien estaba interesado en las matemáticas, muy opaco a los cambios, déjame decirte. Oh, ya veo. Y cuéntame qué pasó luego con tu pagana. Luego de la muerte de mi padre me dediqué a obras calitativas para mujeres enfermas. Me enteré que te homenajearon en Italia. Cuéntame qué pasó. En mi primer centenario pusieron mi nombre a varias calles, o Milán, Nonza y Masiago, y se becaron a mujeres en su nombre. Me siento orgullosa de todos los agradecimientos a mi favor. Gracias totales, es un honor haberte entrevistado. Y esto fue todo de la sección de Cultura con María Ventana de Inési. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.